Este es el nuevo show de los Dummies Papa, yuca, arroz, frijol, chocolate Hola amiguitos, ¿conocen algo de la canasta familiar? Veamos que nos dice esta canción Todos los días de la canasta oímos hablar Que todos los precios por las nubes están Que sube la leche, que sube la carne, que sube Que todo sube y nuestro dinero ya nos tira más Todos los días de la canasta oímos hablar La carne sube y no la podemos pagar Que sube la papa, que sube la yuca, que sube Que todo sube y nuestro dinero ya nos tira más Recuerda esta canción Cuando en el mercado estés Si quieres ahorrar, no es necesario, solo debes llevar Oigan, bien Oigan, bien Venga esta canción No ganas de familia Si quieres ahorrar, no es necesario, solo debes llevar Si quieres ahorrar, no es necesario, solo debes llevar Ya volvemos Ya volvemos Si quieres ahorrar, no es necesario, solo debes llevar Si quieres ahorrar, no es necesario, solo debes llevar